Si se cumple que 1, 2, 0 en base n es igual a 2, 6, 6 en base 7, hallar n. Muy bien, profesor, solución. Realizamos la descomposición polinómica. 1 por n cuadrado más 0 por n más 2. Es igual, descomposición polinómica, 2 por 7 al cuadrado más 6 por 7 más 6. Entonces, esto sería n cuadrado, 0 por n es 0, más 2. 7 por 7, 49. 6 por 7, 42. Más 6. Aquí, profesores, n cuadrado pasa al otro lado, queda 4. Esto sería 9 por 2, 18, llevo 1. 4 por 2, 8 y 1, 9. Más. Esto quedaba 4, 6 menos 2, 4. Más 42, 46. N cuadrado es igual, 8 más 6, 14. Llevo 1. 4, 9 más 1, 10, 14. N cuadrado es igual a 144. Es decir, 12 al cuadrado. N es igual a 12. Potencia y raíz. Potencia y potencia será. N es igual a 12. Esto es, la Academia Dinos, clase personalizada.